Ponga ahí en la mesita para mientras y ya después lo colocamos. Tenemos para el primer lugar, para el primer lugar, en ambas categorías, hombre y mujer, tenemos un bonito trofeo, solo para el primer lugar, así que luchen por ese primer lugar. Y luego tenemos medalla para el primer lugar, segundo y tercera respectivamente. Así que, ¿estamos listos? Sí. Ok. Ajá, ¿otro niño se une? Ajá. Ok, ahí en la mesita, por favor, aquí está el primer lugar, les voy a enseñar el cordomelo, miren, el primer lugar, categoría, hombre, masculino. ¿Ya viene a correr, pues? ¿Por qué lugar va? ¿Por qué lugar va? Bien deportiva, viene con chanclas. Ay, miren, corra por mí. Yo no quiero, yo no quiero. ¿Vale a la cama? ¿Vale a la cama? ¿Vale a la cama? Sí. ¿Vale a la cama? ¿Vale a la cama? Sí. ¿Vale a la cama? ¿Vale a la cama? Ah, ok. El uno, el dos, el de la cama. ¿Vale? Dice que no, no. Vaya. Entonces, hazte informaciones, por favor. Ahí están las chicas primero, luego tenemos a los caballeros y los niños que están atrás para que no los vayan a pasar llevando. Sí. Así que, la niña Lidia viene también a participar. ¿Por qué está niña Lidia? Ah, la categoría de va a los dones, lo dije. Dice Lulú, el 10. Vaya. Entonces, ¿qué hora es? ¿Son las 7? La instancia. Ok, faltan 10 minutos. Así que comenzamos. 10 a las 7. ¿No hay nadie que falte o hay gente por ahí percindita o no? Todos están en el punto de salida. Todos tienen el número. Levanta a alguien que la mano que no tenga su número repetido y que no haya pasado el punto ahí en el registro, todos tienen su número. Ok, entonces, ¿listo? Listo. Ok, a la cuenta de tres, comenzamos. Vamos, chiquita. ¡Vamos! ¡Vamos, chiquita! ¡Vamos, chiquita! ¡No sé, ni espéodio! ¡Sí, sí, sí! Ok, las niñas quieren participar y separen. Entonces, aquí, por favor, anotan a las niñas, ya van a participar. Ahí va a estar con la... Ahí va a estar con la... Ahí va a estar con ella. Ahí en la mesa, por favor, en la mesa. ¿También hay? ¿Sí? ¡Venga, venga, corra! ¡Venga, mamá! Ahí hay premio, vengase. ¡Venga, sin vergüenza! ¿Quién nos va a traer a la niña para que anime? ¡Venga, venga, no! ¿Venga, venga, 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 venga! Ajá. Y la montaña, no, 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 no. Ok. Entonces, la niña también vamos, tenemos todos nuevos participantes. Hola. No. 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 Ahí va a las niñas, vamos a participar. ¿Qué les pareció todo? ¿Está bonito? Sí, bonito. Bonito, ¿verdad? Solo de pensar, me preocupa. ¿Hola? Solo de pensar, correr, todo eso me preocupa. Ah, sí, eran unos 10 kilómetros. Sí, sí. ¿Usted es donde? De San Isidro. San Isidro, ah, ok. Que no lo vaya a publicar. Así que lo publiquemos nosotros. Les favorecitos nos lo pedimos. Y tampoco que vayan a estar haciendo transmisiones en vivo, señor Lidia. No les valen TikTok en vivo. De este evento, no se valen en vivo en vivo. Así que, si están listos. Ahora sí, ya tienen las niñas registradas. Sí. Ok, entonces allá van las niñas para atrás, para que no las vayan a pasar llevando. Ahora sí, precalentamiento, por favor. Ya están listos, precalentados. Ok, a la puesta de tres. Vamos a salir, pelotón. Ok. Escuchan música, va por eso, por todos lados. De noia, va a correr, repite el gaudífono y el sueltero. Y ya hemos vivido en vos, por tu primer lugar. Vaya, a la puesta de tres. ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Vaya, el corteo! Uno, dos, tres. ¡Bueno, dicho! ¡Vamos, vamos! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado, no hay un tropezario! ¡Vaya caer uno con vuestro! ¡No queremos accidentes porque no hay niñiquiera el doctor! El doctor vino, pero el doctor, lo digo, de turista. ¡Ay, me alcanza! ¡Ay, me alcanza! ¡Ay, me alcanza! ¡Vamos! Allá vienen, ahí van todos, ahí van todos. ¡No, hombre! El diablo es el que va a primer lugar. ¡No, hombre! El diablo es el que va a ser 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 el que Gracias. 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 Gracias.